Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones para usted en esta hora. Soy Albert Moguea y te doy la bienvenida a esta reflexión de fe y esperanza para ti. Hoy te invito a agradecer por todo. Porque el agradecer abre muchas puertas y refleja qué clase de cristianos somos. Agradecidos debemos estar siempre con Dios. Dios ha sido bueno, bueno. Él no hace acepción de personas. Él nos entrega todo a todos por igual. Nos entrega lo más valioso. Lo que usted no podría pagar con dinero, lo que usted no podría pagar con su vida, nos la entrega totalmente gratis. La vida eterna es gratis. Ese usted no la puede pagar. El aire que respira es gratis. Ese usted no lo puede pagar. Su misericordia, su amor, su bondad se lo entregó Dios. A usted totalmente gratis. Él nos ama tanto, como siempre digo. Él nos ama tanto que ya lo demostró en la cruz del Calvario. ¿Qué más evidencia usted quiere? ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más puede hacer Dios para demostrarnos que nos ama si Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Y era para darnos vida eterna. Era para reconciliarnos con el Padre. Para que ya la carga del pecado, para que ya esa condenación que tenía el hombre desde Adán por rebelarse contra Dios, ya no tuviera poder sobre cada uno de nosotros. El acta de muerte que había sobre el hombre por su rebeldía o por su rebelión, Dios la clavó en la cruz del Calvario porque la paga del pecado es muerte. Pero Él cedió. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna. A través de Cristo Jesús tenemos y podemos alcanzar la vida eterna. Mi amigo, mi amiga, usted a través de Cristo Jesús puede alcanzar la vida eterna. Puede alcanzar la salvación. Y no solamente de usted, sino también de su familia, de su casa. En Cristo Jesús nosotros pasamos de muerte a vida. Por eso es que hoy tenemos motivos para dar gracias a Dios. Hoy tenemos motivos para decir estoy agradecido. Agradecido es una muestra de que nosotros amamos a Dios. De que cuando usted se levanta en la mañana y extiende su mano al cielo y da gracias a Dios o dobla rodillas al Padre. Esa es una muestra de que usted es un hombre agradecido. Si usted se levanta peleando, si usted se levanta quejándose, si usted se levanta murmurando, si usted se levanta de mal humor. Ahí no se nota que usted es un hombre o una mujer agradecida. Así que desde mañana o desde esta noche, antes de acostarse, vaya delante de Dios y diga primero, gracias Señor, gracias mi Padre, gracias mi Rey, porque tú me has dado todo. Más de lo que necesito, tú me lo has dado gratis. Si has recibido bendición por esta palabra, te invito a que la compartas con tus amigos. No olvides suscribirte, eso me ayudará a seguir creciendo y llegando más personas.